Hay una pequeña casita cerca de la ciudad Por la cabaña de azúcar todos la conocen ya Es solo un café que está hecho de madera Un café expreso con gusto exquisito No es la razón y tengo que volver He de volver a por un café Me espera mi amor por un café Allá está mi amor trabajando y esperándome Con su vestido ajustado está sirviendo un café Voy a tomar un café y esperaré Esperaré a que llegue la hora para besar A mi amor por siempre he de volver He de volver a por un café Me espera mi amor por un café Me espera mi amor por un café Ahora quien manda en la cabaña es mi amor Nos sentamos y hablamos juntos los dos Estoy deseando ir a la cabaña de azúcar Donde esperaré Es allí donde no podemos saber He de volver a por un café Me espera mi amor con un café Me espera mi amor con un café Me espera mi amor, todo lo que hacer Me espera mi amor